las mismas cosas que he sufrido y que los colegas han sufrido. La denuncia sobre la violación de derechos humanos, la denuncia sobre los grupos paramilitares, la denuncia sobre la utilización de las escuelas como campamentos militares por parte del Estado y de los paramilitares, somos, en resumen, somos el sector que tiene mucha más claridad sobre la necesidad de un cambio político y de la justicia social y de que se conozca la verdad en Colombia y por eso somos el sector más asesinado y más atacado en Colombia. So, yesterday someone asked me, why are teachers the most targeted trade unionists in Colombia? Why are so many teachers assassinated in Colombia? And I answered, because teachers in Colombia are the most organised sector. We're the largest trade union in Colombia. We're aware of the situation. We lead the struggle against human rights violations, against the government and the military, working with paramilitary groups to repress communities. We complain all the time about the fact that schools, particularly in the rural areas, are being used by the army and are being occupied as military bases. And we know that we need social justice in Colombia. And that's why teachers in Colombia are the most assassinated out of all trade unionists. En el año 2006 fueron aproximadamente cerca de 40 profesores asesinados, más de 100 profesores desplazados de sus sitios de trabajo, más de 25 estudiantes asesinados, líderes de los gremios estudiantiles de secundaria, universitarios. Y lo peor es que esta crisis no para, que no disminuye el asesinato de profesores en Colombia. Y todo esto llevaría a decir y a pensar a ustedes que en Colombia es difícil cambiar las cosas. Podría pensarse que todo está perdido, pero realmente no es así. Entonces, en 2006, 40 profesores fueron asesinados. 100 profesores fueron forzados a dejar sus hogares y se movieron a otras áreas del país. 25 líderes estudiantes fueron asesinados, todos en un año. Y esta crisis continúa y no está mejor. Entonces, pueden preguntar, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay algo que podemos hacer para cambiar la situación? Y por eso, por eso estamos aquí, por eso es tan importante la solidaridad de ustedes, por eso quisimos asistir a este Congreso, aceptar esta invitación, porque creemos que parte fundamental de ese cambio, de la posibilidad de ese cambio, está en la posibilidad de que ustedes conozcan a profundidad la situación política, social y económica en Colombia. Conozcan la pobreza que hay, la desigualdad, la impunidad total frente a los asesinatos, y que puedan llamar la atención de sus gobiernos, de las sociedades donde viven, para generar una solidaridad con el pueblo colombiano y especialmente con los docentes y maestros colombianos. Y eso es precisamente por eso que estoy aquí y por eso mi opinión pensaba que es una buena cosa, para venir aquí, para hablar a tu Congreso, para contarles sobre lo que está sucediendo en Colombia, para que ustedes entiendan lo que está sucediendo con los profesores en Colombia. Y por eso es por eso es tan importante que tenemos tu solidaridad, para que puedan hablar con los colegas y ayuden a las personas a entender lo que está sucediendo ahí, y para que tu gobierno se entiendan lo que está sucediendo ahí, para que tu solidaridad con los colombianos colombianos, y en particular los profesores colombianos colombianos. Y hay en este momento, un momento interesante en Colombia donde se está dando ciertos cambios que están presionando la posibilidad de que el gobierno de Uribe reconozca los errores que ha cometido, reconozca la vinculación de sectores importantes del gobierno y del poder económico, vinculado al accionar de grupos privados de justicia privada, vinculados al narcotráfico, que se han puesto de acuerdo para atacar y asesinar a los dirigentes sindicales colombianos. Y queremos pedirles que nos ayuden a que los gobiernos europeos, y especialmente el gobierno británico, priorice la cooperación internacional dirigida a fortalecer procesos de integración social, de inversión social, de inversión para disminuir la pobreza, y no se priorice la cooperación internacional para el gasto militar en nuestro país. Eso ya lo están haciendo algunos sectores, especialmente de Estados Unidos, los parlamentarios demócratas en este momento han venido en una actitud muy crítica frente al Plan Colombia, frente al TLC, Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia, y también desde la CIA se han venido haciendo y confirmando las denuncias que desde hace mucho tiempo veníamos haciendo los defensores de derechos humanos en Colombia. Entonces, internacionalmente, hay cambios interesantes en el Congreso de Estados Unidos. Los membros demócratas del Congreso han estado hablando sobre la situación en Colombia y preguntando si deberían firmar acuerdos de negocio libre. La CIA recientemente tuvo un leak la semana pasada mostrando los links entre el gobierno colombiano y los grupos paramilitarios. Entonces, toda la solidaridad que podamos recibir de ustedes hace parte de ese trabajo internacional que hay que hacer para que se reconozca la situación real de los sindicalistas colombianos y de los profesores colombianos sobre su crisis humanitaria y sobre la violación de derechos humanos. Quiero finalmente invitarlos a que se vinculen a la campaña de solidaridad con Colombia a través de Justicia por Colombia, a través de su comité ejecutivo. Queremos invitarlos a que conozcan mucho sobre Colombia y que ojalá puedan ir a Colombia, que a pesar de la crisis humanitaria y todo lo que les he contado sobre el sindicalismo colombiano, es un país muy bello, un pueblo con muchas ganas de vivir, con muchas riquezas culturales y con mucha belleza. So, to finish, I ask on behalf of Colombian teachers for your solidarity, for your commitment to showing solidarity with our movement in Colombia and for you to speak to people about the situation for trade unionists and particularly for teachers and to denounce the human rights violations. I also ask you to support the work of Justice for Colombia. I know some colleagues have been to Colombia with Justice for Colombia and I hope you can all one day go to Colombia because even with the crisis that's occurring there, it's a beautiful country and the people want to live in peace and want to live free from violence. So, we welcome you. Que no tengan miedo de ir que el conflicto interno colombiano es muy duro, es muy complejo, muy trágico, pero que ustedes serán bienvenidos y serán atendidos y no tendrán ningún problema cuando nos visiten. Quiero expresar también mi solidaridad y mi satisfacción por la solución amistosa de la entrega de los soldados iraní, Irán con Gran Bretaña. Me parece que es un ejemplo internacional de solución pacífica de los conflictos y que ojalá nuestro gobierno colombiano pudiera aprender de esos mecanismos pacíficos para salir de los problemas. I also want to show my solidarity. I heard today that the British sailors have been returned from Iran and I hope our Colombian government can learn from that example of how to deal with a problem peacefully.